Una noche de tormenta, ganó una brecha en la sierra Y yo llegaba a su gente, a levantar la cosecha A recoger oro verde, que siempre le dio la sierra Al barco llevas la fruta, un abrazo del daño No saben gritos, malditos, por la que estamos pasando Para llevarles a la fruta, y a ustedes les gusta tanto Dicen sonriendo ruedos, y le llamamos, llegando Mientras juntaba la gris, que en el carca hijo llorando Te lo doy agua a los hombres Dicen todos, tan bien armados Que si una se ve en la fruta, en el fondo de la sierra Y una se ve en la fruta, me dolaré cuando llegan Que si una se ve en la fruta, me dolaré cuando llegan Y con su gente Se ve en los pies de la sierra, es lo que opone a este daño Que si una se ve en la fruta, me dolaré cuando llegan